pero ahí no se empieza el vídeo acompáñame acompáñame tú haces un acento como yo te hago la melodía y tú la palabra acompáñame en un día más no, pero así no, como un cura como un cura dice en una iglesia como así andaluz que tú has hecho antes ¿qué dices? como has cantado acompáñame acompáñame en un vídeo más o es que hacemos otro día pero esta vez compras de Mercadona hemos ido andando como 7.000 kilómetros para comprar pues caerá este es lo que pasa que nos quiere andar bueno, quitaré el 207 kilómetros y le he dicho vamos porque teníamos ganas de ir a Mercadona porque Mercadona tiene productos que a nosotros nos gustan el nuestro que está al lado de la casa está de obra no abre hasta el 18 de diciembre entonces para ir al otro hemos andado como 15 minutos 15 minutos más o menos con el carro menos mal que llevamos el carrito teníamos ganas de ir y aparte que queríamos con el producto de allí que a nosotros la verdad que nos gusta nos gusta más que el más que otro sitio la verdad la verdad una cosa hay que reconocerla y también hay que reconocer otras cosas es que es así empezamos papel de cocina rollo de papel de cocina ¿vale? este este es el que coemos nosotros y la verdad que nos gusta mucho porque nos dura un montón de tiempo este es compacto y absorbente que lo pone aquí y esta parte que es gorda lo chiquillo no nos tape la cara un euro setenta y algo luego decimos los precios antes de empezar voy a enseñar la compra para que lo vea ahí ¿vale? ¿cuánto? esto uy espérate que me voy a hacer caballar si es que tengo la mesa en medio pero chiquilla para guardar estírate como una jirafa ¿cuánto? ha sido el total 49 con 50 uy 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 que caro pero bueno hemos traído bastantes cosas sí hemos traído bastantes cosas y también queremos apurar también lo que tenemos por eso tampoco no hemos comprado más todavía no ¿entiendes? pero hemos comprado bastante sí sobre todo si tú que has comprado sobre todo el pan para tener pan sí para los días esto ya es el papel híenico este se va a tirar media hora con un papel híenico papel de servilleta ahí con las manos que parece un oh esto hemos cogido una coliflor porque queremos hacer una sopita de coliflor nosotros preparamos sopita de coliflor le echamos unos granitos de fideos y está muy bueno y también apartamos un poco y hacemos una tortilla de coliflor o ensalada de coliflor se puede hacer de mucha manera así que hemos cogido esto para esta semanita hemos cogido estos atunes que ya hacía mucho tiempo que no los cogíamos se pasó a la plancha nosotros lo hacemos a la plancha y después le echamos aceite y ají picadito y está buenísimo y esto con unas patatitas o una ensaladita pero nosotros lo comemos con unas patatitas que está más bueno esto es donde lo vi poniendo déjalo aquí pero es que esto no lo hemos enseñado no, no es que yo te voy dando en la mano venga hemos cogido estos quesos frescos que nos gustan mucho del Mercadona la verdad que tiene un sabor increíble a nosotros nos encanta el satepacay y para pasarla a la ensaladita de tomate o la ensalada normal y por la noche para no ser un pan tostadito está muy bueno nos gusta mucho un poquito aceite de oliva y eso a ver, esto hemos cogido esto lo voy a guardar ahí estas velas o se las vimos a canela en el canal de Judith X a nuestros amigos a nuestros amigos que la verdad que dice que huele genial y la verdad pero es que mira como huele huele de maravilla esto sí es el precio esto vale 1,50 euros y trae cuántas trae 18 velas es la primera vez que lo vamos a que lo hemos comprado esto es de canela pero tened cuidado que esto es afrodisiaco porque la canela afrodisiaca si a ver si tú te vas a poner como Spiderman escalando por todas las paredes o la gente se va quitando las bragas y los personcillos porque esto es afrodisiaco y eso y que lo vimos en su canal tengo ganas de quitarme ya las bragas el canal de Judith X vale y pues mira pues lo hemos cogido y lo vamos a probar y huele genial bueno probad lo vamos a poner no de probar a probar vosotros me entendéis tened cuidadito amarraros las bragas hemos cogido esto no lo hemos visto no esto no esto si lo ha dicho esto si lo ha dicho quítame en medio porque si no me voy a ir real ya pero cuando voy a poner es gorda en el sofá hemos cogido estas galletitas de fibra vale que rica estas no las hemos probado nosotros todavía no por cambiar otra cosita para no coger magdalena ni otra por cambiar nosotros para no aburrir no de coger lo mismo esto de fibra a ver si nos da un poquito de fibra para ir al bate al baño cereales y fibra y fibra vamos a probarla tiene quinta que hacer como de mantequilla que si pero de cereales y fibra si cereales y fibra manteca lleva todas manteca esto también le gusta más la gordita porque le gusta el chocolate mira mi gente es que yo iba a coger otras que no llevaban chocolate y distela a la cebollula no porque no coge las otras digo yo que le estoy diciendo para privarnos un poquito más y es no la de chocolate pues toma a mi es que me encanta también esta pero yo la había cogido pero la había cogido para privarnos un poquito más hijo si la cogió también la caja bombona y gorda es verdad es verdad está hablando buenísima estas están riquísimas eso por aquí hemos cogido esto que es la primera vez que lo hemos cogido también acércalo acércalo mira bálsamo oriental dice que esto es para hacer masajes por si te duele la espalda una contra hostura o no sé qué o algo esta crema esta crema te da un efecto calor o sea tú te echas un poquito crema en la zona afectada por ejemplo que te duela la espalda o el cuello que sea esto te da un pequeño masajito y te da calorcito entonces te alivia más el dolor es la primera vez que lo hemos cogido y lo vamos a probar a ver qué tal color rosita esto es cristal acercado hijo a la cámara esto es cristal pero dale la vuelta que se ve el colorcito dale la vuelta así ahí y vamos a probarlo a ver qué tal así que esta noche un masajito huele como si fuera viva porú o algo así si es que no tiene amintolado así uno lo huele bien es de cristal y al le doy las cajitas te puede valer para otras cositas para echar pendientes o para echar algo y pasar las compresas los tampones hay que ver este hombre le vale para la gente para algo gracias esta noche te toca hacernos masajes no tú a mí hemos cogido de estar los panes ahí no, dilo porque estarán por ahí tirados aquí pero hay más pan este es el único de esta bolsa este sí es el único es que tenemos más pan ahí pero vamos a enseñar primero este porque como tenemos la bolsa por ahí pues vamos enseñando este trae 300.000 como decías tú esta es la bolsa que yo digo siempre de 400.000 bollos yo le dije yo no soy muy partidario de estos bollos lo que pasa es que se la han toado ahí coerlo sí trae 11 unidades este creo que valía un euro un euro el porqué que es lo que pasa que estos bollos que sí que están muy bien tienen más migas pero están más huequecillos pero bueno no son como los bollos bollos de los otros pero bueno está bien para hacer un avión que claro para hacer un avión está muy bien pero que yo con estos panes paso mucho hambre pues no va a pasar hambre eso déjalo ahí hemos cogido también me va a poner una torre de todas las cosas me la está poniendo aquí esta lechuga que estaba esta estaba un poquito esta no era la otra no vamos que está baratita hemos cogido esta bolsita de lechuguita porque esta noche vamos a hacer hamburguesas que tenemos en el coche la de hamburguesa tenemos carne es que por eso te digo que la carne no dura mucho tiempo y no siempre tenemos poquito lechuga como siempre decimos no siempre comemos carne es de vez en cuando y todavía tenemos carne ahí tenemos hamburguesa que vamos a hacer esta noche con un poquito de lechuga pepinillos que tenemos ahí y ya está y está muy bueno y la salsa esta de Big Mac te la dejaré por aquí ¿vale? de recomendación que tenéis que verla que está verla que está buenísima taquitos de jamón serrano porque a él te gusta del Mercadona por lo que se vea bien de esto porque si lo acercas tú no ves brillo si tenemos un arro de luz como de extraterrestre esto lo hacemos así estos taquitos de jamón que la verdad que nos gusta mucho porque tenemos también un cardo de este de brick de cardo de pollo como de puchero sí le echamos a este uno pica toste y está buenísimo o unos fideitos también está buenísimo y lo usamos para eso y nos encanta nos encanta este jamón serrano en el Mercadona está más bueno yo lo he probado del mascot y tengo que decir que la verdad que el del Mercadona está muchísimo más bueno cuchilla para la gorda ¿qué le gusta? cuchilla de africar que ya la que tenía no raspaba ni nada lo que hacía era vamos se quedaba cogido se perdía entre la barba gilet star plus que gilet es la más barata que hay star plus 2 porque la verdad que la barbita esta parte si me lo hago con cuchilla y he cogido esta de la baratita que también afecta muy bien pipita para la gorda para la gorda y dirá estas son las mejores porque estas son las más grandes que yo he comido las pipas estas y tiene un sabor buenísimo y vale un euro si está muy bien la del Mercadona las pipas del Mercadona están muy buenas pero vamos que eso te las come tú porque vamos es raro el pájaro me lo tira todo mira que le pongo palos y todo y todo esto me lo tira es que le pone la ramita esta que se encuentra de los árboles le pone ramita de esta en la jaula para que también este y tira vamos lo tira todo tira todos los palos los comederos lo tira todo toallita para el culo para limpiarme el mojino o el sochete o el sochete o lo que sea estas son las mejores que nos encanta siempre tener el cuarto baño y también para el perrito cuando salimos a la calle también porque la verdad cuando va a una cagarbate pues le gusta tener mojino limpio y con esto te lo va mamá es como digo es como dice el refrán cuando tú vas al baño solamente con papel es como si te cae en la mano tú solamente te limpias con papel a que eso huele pues igual en el culo hay que lavárselo o sea con toallita y papel o te metes en la bañera o te lava con cacahuetes o te lava con con zotá este es mejor zotá que era zotá es para para pintar o algo no me hagas caso no me hagas caso que estoy corregado perdido yo las pipas las mezclo con los cacahuetes un poquito en el cuenco y están buenísimas no me encanta bueno me encanta que no me da tiempo a probarlo pipa con cacahuetes no me da tiempo porque este se pone por las noches siempre me gusta tener pastillas para los mosquitos porque cuando no pese no la pongo la pastilla hace piiing nos encanta y los coños digo ya no puedo dormir esta del mercadona super efectiva la siempre la mejor todas las noches y nos vamos no hay mosquitos y barata creo que es un euro para ir o algo y trae 30 pastillas 30 pastillas o sea para un mes tiene super económico y no te pican los mosquitos a él lo que le pasa que cuando le pican los mosquitos le hacen reacciones alérgicas se pone la cara así se pone que parece un bezugo entonces tiene que poner por fuerza eso hervido de las hartas cuñas este que siempre que ya no teníamos que lo rellenamos por la cinta es la botella de cristal que se ve el brillo este la botella de cristal que él dice que es de la buena para engañar la vista hombre para engañar la vista yo lo he hecho la botella de cristal no la verdad que sí para las comidas los refritos y eso nos encanta siempre ser levinito este que es muy bueno que me gusta para los cuartos cusa mi gente nos encanta lo que es a este este ya lo hemos probado este vale también barato 90 céntimos o un euro y huele floral wow cusa lo echamos cuando fregamos en el cuarto y todo y huele genial nos encanta lo que es este rojo este vuelvo a repetir porque este es el que más me gusta el que huele mejor ay uy va aprendiendo flor de cerezo huele como si fuera tu estando un hotel huele cusa genial a cerecita a frutita uno lo 90 céntimos que vale muy barato y esto lo usamos en el baño por ejemplo tú limpiar baño por la mañana y por la tarde lo mejor y te huele todo el día cusa y huele genial nos encanta este producto lo he recomendado porque huele de maravilla yo ya he comprado el azul que el azul también huele genial pero este huele mejor pero este nos encanta más si nos pones a elegir uno u otro nos quedamos con este el bacon de dos también hemos cogido estos paguetitos porque también nos hace la bio para hacer unos macarrones espaguetis carbonara y el otro a lo mejor para hacerlo refritito con champiñones o para dejarlo para otra vez para espaguetis para muchas cosas el bacon vale para muchas cosas o para salselo a las lentejas que también está muy bueno cuando tú haces lentejita tú lees a bacon y le da un sabor increíble que no teníamos ya se me había acabado y esto lo uso mucho el ajo este de mercadona y la verdad que lo uso mucho y lo gasto bastante y ya lo teníamos y ya como lo teníamos apuntando una listita ya que no se me olvide porque siempre que llevamos a cualquier supermercado siempre se me olvidaba siempre me gusta tener una latita de champiñoles laminados para cualquier cosa que hagamos lo que sea o algo champiñoles lamina el resto yo no es que se ve brillado como huele a la vela de canela uy excusa y esto que está no me como huele la vela a sal uy niña que está que huele tenés cuidado que es afrodisiaco para la gorda que le gustan las hamburguesas con queso de burger me encanta este de mercadona este de seda excusa buenísimo me encanta para las hamburguesitas este es el queso que más me gusta una lonchita de suguita cebollita y un poquito de salsa que os he dicho antes la de 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 apio y apio y patata y unas patatitas este preparado de verdurita que nos gusta la verdad tenerla ahí para hacer sopita de verdura o o para cualquier cosa un un euro pero nosotros lo utilizamos para hacer sopa de verdura nos gusta mucho este la verdad que está muy bien sobre todo el nabo no porque no había más gordo porque tú estabas buscando así cuál es más gordo no tú no él no él no mira yo parezco un cura así con la mano así bájate coño nata que nos gusta siempre tener una nata para cocinar sí y esta con lo que sea nos gusta mucho porque cuando tú la echas viene espesita no como en otro sitio que son más liquiditas y la verdad que esta de Mercadona viene espesita y la usamos para para los espagueti carbonara le echamos la mitad con lo mezclamos con leche para que quede más cremoso y la otra mitad pues lo dejamos para hacer una salsa a la pimienta ahí teníamos un de estos que es así le pega a la nata que es de queso también o esto de queso vale estos tortellini yo digo ravioli es que yo tengo una forma de hablar estos tortellini pero esto fue de la compra que hicimos del Mercadona la otra vez ya, hacemos de carne que hicimos de carne que ya habréis visto el vídeo que le pega el tomate y este de nata y este de queso nos gusta con nata con nata un poquito que se ponlo ahí y ya está uff que se nos cae todo que el malo lo está poniendo todo encima hijo como una torre chiquillo luego vas a enfocar lo que hemos comprado si voy a enfocar para que vas a enfocar chiquillo azúcar que ahora yo como tengo los botes de la abuela de estos reciclados de cristal lo voy echando ahí yo compraba antes los azúcares en un sobrecito pero es que sale tres veces más que este se ve el refresco eso que se azúcar azúcar este es un kilo de azúcar azúcar blanca lo he hecho aquí y siempre tengo el azúcar con los tarros de mermelada del mercadona hombre para que veáis que Ramón mira pues para todas esas cosas está muy bien no me haces así atún este es el que me gusta más del mercadona si esta lata de atún que es vamos el más baratito más económico está muy bien típico pero este para la noche un bolito de atún también está bien con lejujita así en plan bolito vegetal en plan vegetal pero con mucho por yugo por yugo no no que está bueno un bolito de atún con lezuga no me digas tú harina de trigo siempre me gusta tener para llenarlo en un bote que tengo grande si nosotros lo usamos en un botecito que está más resguardadito y siempre tiene harina y pan rallado si siempre nos gusta tener para cuando a lo mejor compramos en antoja pescado compramos pescado porque a lo mejor no lo compramos ahora pero a lo mejor cuando se en antoja a lo mejor en boquerones o cualquier otro tipo de pescado pero nos gusta tener harina por si a pasto empezamos por aquí otra bolsa estos panes tostados que están buenísimos mi gente lo compramos integral y luego nos metemos queso por yugo pero bueno no pero tú sabes porque a mí es que me gusta yo no sé más integral me gusta el sabor del integral no sé por qué pero me gusta más el sabor del integral porque hemos comprado también calla momento déjame a mí hemos comprado un rulito de queso de piña que ahora lo vamos a enseñar para juntarlo aquí vale aquí es lo que estaba diciendo que lo integral también te ayuda y al batea a al bate hay al bate hay al bate para que me entendáis y mirad vos con mi mano así está locura hemos cogido también dos bolsitas de bollo de centeno que nos gusta mucho este pan esto me gustaba del mercado el bolito de centeno trae seis unidades están buenísimos hemos cogido dos bolsitas para los desayunos para la cena y ya con la bolsa de día y estos dos bolsitas de seis cada uno tenemos para un montón de tiempo para dos semanas claro lo cobramos y vamos sacando cuando lo necesitemos ay que no se caiga no te vayas a mover no te vayas a mover catay también nos gusta siempre tener piquitos los integrales esto es mercadona una bolsa de piquitos yo no sé por qué se ve reflejo 700 gramos o algo que son los piquitos estos integrales que nos encantan nosotros mayormente comemos con piquitos ¿vale? y el pan pues para la mañana para el desayuno o para la cena sí ya está pero que mayormente siempre es con piquitos nos gusta más esto esto está buenísimo este rulito de piña acércalo acércalo era que eso con piña ¿no? esto que está buenísimo mira mi gente acércalo así que se vea por el lado mira qué pinta qué pinta más bueno esto cuando lo trajeron la primera vez mercadona yo decía uy Ramón qué asco ¿no? queso con piña decía eso porque tú no lo probaste no lo probé y un día fue a la pila de tiempo de traerlo esto de novedad esto ya lleva muchísimo tiempo pero cuando lo traía de novedad pues yo no le tome mucha atención y cuando lo cogimos para probarlo uy qué cosa más buena y lo hemos vuelto a coger porque ya hacía tiempo que no lo cogíamos un rulito de queso con piña y nos lo comemos con esto lo juntamos a esto un poquito de queso blanco un poquito de esto y esto ya está cenado escucha nos comemos unos cuantos panecillos con este quesito ya estamos en una cena ya está una cosita liderita lo recomiendo porque está buenísimo si os gusta el queso y trae también almendrita y la piña está buenísimo para la gordita un caprichito esto que hacemos ahora esto que lo hemos cogido para las navidades ya lo tenemos guardado para las navidades este turrón cruyente vale que estaba este es como regorriaca ustedes ponen una venda a los ojos y ya está y parte de un poquito de espeso y en la campana que le corría acá ya está igual y estaba a un euro y estaba bajada habían un poquito bajada de trabajo y este me encanta el turrón cruyente y esto lo vamos a dejar para las navidades de chocolate lo dejo por aquí porque yo tengo que organizar esto para mí para el fin de semana con una agüita de misterio y esto el agua misterio es un ron o un poquito de whisky con refresco y chiquillo que el cierto ya lo dice que es lo que es el agua con misterio entonces eso ya lo has contado porque si son entes distintas o entes nuevas para la entes nuevas que no lo saben esto si me gusta a mí la verdad que las tiras esta de maíz buenísima son como kiko es que son kiko es kiko pero abastado barato y bueno este es el que me gusta a mí y a la gordita le gustan los triángulos esto como tenemos ahí también dos pechugas de pollo y pimientos tenemos de colores si también tenemos pimientos de colores entonces como hemos visto esto pues lo hemos cogido para hacer fajitas vamos a hacer fajitas con esto traen seis y las que sobren pues para hacer pizza lechuguita le puedes echar un pollo de tomate lechuga y el pollo si el pollo con el pimiento le echar un poquito de tomate lechuguita y un poquito de salsa de la que más te guste y las que sobre hace pizza que está buenísima que igual que esto la base la puedes dejar para pizza le echar poquitas cosas no le vamos a asar una montaña porque es una montaña lo que hace es devoronarse poquitas cositas y se queda crujientito y está muy bien y esto también lo hemos cogido para las navidades para las fiestas de navidad a ver si es verdad si esto para las navidades esto no se va a abrir ahora ni nada así cuando es el 22 o 23 a partir del 20 probaremos los bombones voy a apuntar a la panaca que en el 20 podemos abrir ya los bombones así tenemos para esta fiesta también apetece unos chocolatitos el carbury es mejor es carito pero es mejor en chocolate está buenísimo mi gente esta marca la venden mucho en Gibraltar de Gibraltar es que Gibraltar vende unos chocolates unos bombones unas cosas dentro de Gibraltar eso es inglés unos chocolates buenísimos y hemos cogido esto para esta fiesta el peso 360 gramos está muy bien te trae 34 bombones para mi 30 para ti 4 claro no tiene tu cara a ver si no me levanto esta noche y me veo a la arbuda sentada en el sofá comiéndose los bombones bueno gordita mía esto era la compra del mercado ya se ha terminado ya se ha terminado yo creo que está bien eran 50 y algo si no ya lo he dicho antes lo dejaré en todos modos escritos también 49,50 todas estas cosas hemos comprado todo comprado bombones todo lo demás y todo lo que hemos enseñado carne no hemos cogido porque tenemos en el cogelador y la fruta y verdura hemos cogido eso que me enseña de verduras cuando nos hace falta por ejemplo pimiento tomato lo que sea siempre vamos a la frutería de abajo vale que es cuando nos hace falta para que no se ponga malo en la nevera siempre lo cogemos cuando nos hace falta otra cosita me gustaba comprar en el masco porque me gusta el jamón serrano por ejemplo me gusta más al corte que está más bueno que el mercador que envasado el aceite es más barato de oliva y es más intenso más bueno que el del mercador y nos gusta más y es diferencia cerca de un euro más barato entonces ramón la cerveza igual cerveza me gusta a mí la victoria y la compro aquí en el masco después él se ha quedado en la puerta sentándome esperándome y ha comprado yo el jamón serrano la cerveza el aceite mira casi en el masco vale 8 con 60 que lo pone aquí que caro 8 con 60 vale casi unas cuantas cositas nada que no ha sido mucho he comprado 4 latas de cerveza un aceite de oliva jamón serrano y 2 dulcecitos para amarendar 2 de esta 00 que me gusta a mí porque se ve el brillo y no veo nada es que tú no enseñas lo enseña toda la vez y no te ve mira gordita esta 00 2 2 sin alcohol y esta con normal de la normal que le gusta a él 2 normales o ese ver brillo ahora y 2 de esta y hemos cogido también el aceite este que está buenísimo nos encanta este aceite de oliva que lo compramos en el masco porque es más barato y aparte de estar más económico nos gusta más hemos cogido también jamón serrano muy bueno 250 gramos que ha costado este precio que lo voy a ir a ver si veo la cámara se ve 250 gramos 2,80 y algo pone ahí pero vale es casi un cuarto huele para los bocadillos para los desayunos para la cena con refrescante un par de tostaditos refrescante con tomate ajito que cosa más buena y esto ¿dónde te deja tú esto? y esto que lo has visto en el masco tiene una pinta increíble son berlina son donuts cerrados rellenos por dentro rellenos de chocolate de vente para que gordita buenísimo se dan todas y para merenda para hoy pues nos lo vamos a comer yo con un descapinado y mi gorda con un café y esto es lo que vamos a merendar esto es lo que me gusta más de la compra las velas esto que es afluenciaco pero mira como huele huele genial de verdad huele uy increíble ya tengo ganas mañana por la mañana pondremos no no es que esta noche voy a poner yo una bueno la probaremos esta noche cuidado con las bracas no te se bajan las bracas encenderemos una para probarla ve que tal eso tenemos en el salón pero nos traen bastante si traen 18 18 velas 1,50 euro pues nada mi gente esto ha sido la compra que hemos hecho hoy espero que os haya gustado mandar un saludito a todo el mundo un besito muy fuerte un saludito en general y que y eso si os ha gustado el vídeo bueno está primero compartir bueno compartir mentira es que yo me hago un lío Dios mío explica lo que venga vamos a hacerlo paso a paso venga yo me pongo así y apuntando primero suscribirse que hay gente que ve no te hago la música de fondo no 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 venga bajito venga bajito venga primero suscribiros que hay gente que ve el vídeo pero no está suscrito y es muy importante suscribirse suscribirse una vez que estás suscrito le da la campanita para notificaciones ¿vale? y después cuando ya haya visto el vídeo lo comparte con tu gente en el Facebook Instagram donde quieras en el Whatsapp lo sean para que nos vea más gente y que seamos la comunidad más grande más grande manda un besito muy fuerte para todo el mundo ¿vale? espero que os haya gustado y muchos besos para todo el mundo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo no 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 y Kimbala, 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 kimbala...